Chicos, no sé, chicos, ya terminé de comer una deliciosa pizza. Tengo, no sé, mi tía está buscando su teléfono, ya lo encontré, en el suelo. Tenemos dos horas para hacer lo que queramos. Porque al rato va a ir Marshmallow, Mariana Boy ya nos la vimos porque llegamos tarde. Aleso, Alan Walker, Don Diablo, y todos ellos están aquí al ladito mío. Bueno, no es cierto, pero tengo dos horas libres y no sé qué hacer. Aburrirme, dormir. Ahorita ya no sé, ya no sé qué hacer después de rellenar otra vez en los vasos para con agua. Porque ya, ya me tomé todo el agua. Bueno, está, o sea, alargó la fila un poquito. ¿Un poquito? Bueno, y ahorita ya, cuando tengo dos horas libres, vamos a rellenar. Vamos a rellenar el agua. Vamos a formarnos para los juegos. Y hay unas chavas bien bonitas, por decirlo así. Si quieren ver un poquito de lo que hicimos ayer, visiten el canal de mi tío. Porque ahí tenemos más contenido de esto. Y para los que les gusta el punk, bueno, la música punk, rock y todo eso, visiten el canal de mi tío. Se los voy a dejar en la descripción. A los que les dé hueva de revisarles la descripción. A mí me da hueva a ver revisarles la descripción. Pero bueno, se llama Tfkmx. Sí, o si no, nada más búsquenlo como Tfkmx. Muchos, ya le vieron la cara. Es necesario verlo. Y este, ahorita ya no sé ni qué diablos estoy diciendo. Nada, estoy grabando por grabar. Y mejor les estaré documentando de lo que sí les importa y sí les interese. ¿Vale? Vale, bye. Tengo una idea. No me voy hoy de Lady C sin meterme en Slam. Hoy me voy a meter en Slam, aunque sé que voy a terminar hecho caca, pero bueno. Me voy a meter en Slam. Se los prometo. Se los prometo. No voy a morir. Trataré, pero no voy a morir. Ese es seguro. La fila sí está larga, miren. Qué corté. Ah, te lásen. Es el método más chido. Está grande la fila. Está grande. Ahora, ahorita ya nos rellenaron la botella de agua y un vaso gratis de refresco, pero de agua. Ahorita vamos a formarnos para la rueda de la fortuna. Con permiso. Este. Y para un juego, los juegos más extremos. Digo, la rueda de la fortuna no es nada extremo. Digo, a quien le tiene miedo a las alturas, como aquí a mis ojos. ¿Qué? Él sí creo que le va a sufrir un poquito. Pero yo me... Los únicos a los que se le sufre es a la torre. La torre es así. Es el peor juego al que me he subido. Bueno, peor, en el sentido de que es muy fuerte. Es muy padre. Ahorita estamos buscando la rueda de la fortuna porque no sabemos ni de dónde está. ¡Ay! Están soltando atrás en un cuarto. Y me voy a meter. Sí, va. ¡Una, dos, tres! ¡Ojo! Creo que no voy a poder meter el celular. No sé. ¿Qué es lo que pasa? Es que no quiero.